En medio de la crisis, en medio del miedo, hay una ventana que se abre a la solidaridad, adaptabilidad y resiliencia. En Amcham queremos honrar a las empresas que transforman esta crisis en una oportunidad. En la comunidad, invitamos a nuestras empresas miembro a participar con sus proyectos de responsabilidad social empresarial en la Ventana Social Amcham Panamá, programas de adaptación resilientes durante pandemia. Un espacio creado para resaltar las buenas prácticas, las acciones solidarias y los aprendizajes que durante la pandemia ejecutaron para apoyar a Panamá. Inscribe tu proyecto o práctica en nuestro sitio web y sé parte de esta iniciativa que reafirma que unidos superamos la adversidad. Ventana Social de Amcham Panamá. Empresas agentes del cambio económico y social. En medio de la crisis, 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 en medio de la crisis. Yo soy Arturo Miranda Castillo, el Chairman del Comité de Bienes Raíces y Construcción de Amcham, que es la Cámara Americana de Comercio e Industrias de Panamá, fundada en el 79. Ya tenemos más de 40 años en Panamá y es la Cámara Binacional más grande que tiene el país, con relaciones principalmente con Estados Unidos y empresas que hacen negocios con Estados Unidos. Yo soy abogado de financista, tengo 15 años miembro de Amcham y también en el sector inmobiliario y bienvenidos todos a su casa. Ya estamos a medio año. Qué interesante que el día de hoy estamos comenzando el segundo semestre del año. O sea, que el día de ayer fue cierre de mes, cierre de trimestre y cierre de semestre para los que estamos en ese mundo. Así que fue una fecha muy interesante y qué mejor que empezar el nuevo semestre o el nuevo trimestre, como lo queramos ver. Con Mario Pérez. Mario Pérez es un distinguido expositor y ejecutivo financiero de lo que es Grupo Valor. El Grupo Valor es un grupo fundado en el año 2000. Tiene más de 20 años de trayectoria en una amplia gama de actividades de inversión. O sea, es de Management Consulting, Investment Advisory, M&A, Consultoría de Recursos Humanos, Operaciones y otras áreas. Y tiene diferentes actividades o divisiones. Mario también es director comercial del Grupo Valor Development y empieza en el 2012, que ha desarrollado proyectos de lujo muy importantes en Santa María, en Costa del Este y en otras áreas de Panamá. Y también es Managing Partner de la parte de Valor Capital Advisory, que es la parte más de Financial Advisory en otras actividades que tenemos mucho en común. Así que realmente, Mario, pues ha generado mucho valor, mucho contenido, muchos artículos recientemente. Nos pareció propicio invitarlo a la cámara para que nos llegara este pantallazo y que nos quede una presentación como un mid-year look a where we are, o sea, where have we been, where we are today and where we're going. Así que realmente ese es como el norte del día de hoy. La presentación se llama Una Mirada al Mercado Inmobiliario Residencial en Timos Actuales. Y sin antes empezar, quisiera, como siempre, agradecerlos a todos ustedes, a los miembros de la Junta Directiva que están presentes, miembros de AMCHAM, invitados, y a nuestro Patent Leadership Circle, siempre apoyándonos, que son empresas como 3M, AES Panamá, Chevron, British American Tobacco, Pro Panamá, los miembros Gold, como Dell Technologies, Ricardo Pérez, Morgan & Morgan, y nuestros sponsors como Messenger International Terminal y Microsoft. Así que nunca está más siempre a reconocer a los miembros corporativos que dan una milla extra y que siempre están apoyándonos a la cámara en diferentes rubros y áreas de todo tipo que hace la cámara, en temas de Pro-1, en temas de RCE, en temas de Legal Updates. Realmente AMCHAM se ha dedicado a generar mucho valor, como sabemos, en el último año, año y medio que hemos estado aquí presentes. Y ha sido una transición muy interesante del mundo presencial en nuestras reuniones, en la sede, al mundo digital, que es un poco más puntual, pero se entrega la información de calidad y uno puede sentarse realmente a capacitarse, a escucharse, a interactuar. Así que, bueno, nada, eso será todo. Bienvenidos nuevamente y les cedo la palabra a nuestro compañero, colega y amigo el día de hoy, Mario Pérez, Grupo Palón. Muchas gracias, Arturo, y nuevamente a todo el equipo de AMCHAM y a todos los patrocinadores y miembros de la institución, pues les agradecemos inmensamente que estén con nosotros hoy, esta mañana y por habernos invitado. Como bien les comentó Arturo hace un momento, pues Grupo Valor es un grupo que tiene varias áreas de actividad. Yo en lo personal, como bien dijo, estoy muy enfocado en la parte de fusiones adquisiciones y también veo temas comerciales de la promotora. Ahí para darles un poquito de color, nosotros pues tenemos un poquito la mentalidad tanto de promotor inmobiliario, pero también venimos del mundo de finanzas, así que tendemos a ver estas cosas muy alrededor de rentabilidad, de valor del dinero en el tiempo, de, digamos, todas estas métricas financieras, más allá de, digamos, la parte pura y dura de construcción. Entonces tenemos una, quizás una mentalidad un poquito particular para lo que es el sector aquí en Panamá. Y lo que van a ver hoy realmente es el resultado de algunas conversaciones internas que nosotros hemos estado teniendo, debatiendo alrededor de la situación que tenemos en el país. Y nosotros afortunadamente tenemos la ventaja de que además de estar en el rubro activamente como promotores por nuestra actividad de asesoría financiera y digamos la afinidad que tenemos con varios promotores que en el tiempo han sido nuestros amigos, hemos co-desarrollado, co-invertido, pues también hemos tenido la oportunidad de asesorar a varios grupos en reestructuraciones importantes alrededor de negociaciones con bancos, en grupos de desarrollo de todo tipo. Entonces tenemos un poquito de visibilidad también en ese mundo, por así decirlo, más allá de nuestras propias puertas, que también alimentan la conversación de hoy. Entonces, dando el primer paso en el material que les iba a compartir, les quería comentar una pequeña anécdota y es de dónde salió como la chispa por la que se decidió hacer el artículo, que es el artículo por el que hoy nos están invitando. Tuvimos una situación de una persona que era un cliente para uno de nuestros proyectos que nos fue a visitar y la persona nos dijo que acababa de vender un apartamento o casa en San Francisco, entendemos nosotros vendido a un muy buen dinero, y la persona tenía el efectivo disponible para comprar una propiedad. Era el estereotipo de un cliente ideal para el compra-venta, una familia establecida con varios hijos, digamos que bajo condiciones normales uno pensaría que no habría razón para que no comprara, pero la persona lo que me dijo era que él no iba a comprar, que él quería alquilar con opción a compra para ver qué pasaba. Entonces, eso nos disparó a nosotros todo tipo de alarmas, donde nosotros decíamos a qué hemos llegado nosotros los promotores y el mercado y el sistema, que personas que están con el dinero disponible, que tienen el perfil, que históricamente han sido dueños de dos o tres viviendas, les hemos creado unos incentivos de que prefieren no comprar, sino alquilar con opción a compra. Entonces, digamos, de esa frustración como promotor, nace un poquito este análisis y esta conversación que vamos a tener. Como ustedes saben, el tema de obtener data en el rubro de la construcción en Panamá es bastante complejo. Hay diversas fuentes y cada fuente tiene sus pros y sus debilidades, pero si vemos a grandes rasgos qué ha pasado en la industria a nivel macro, lo que vemos es que la construcción total entre el 2015 y el 2019, y mucho de lo que voy a hablar hoy, por cierto, es hasta el 2019, porque quiero hablar prepandemia a nivel de datos y después eso, cómo nos está afectando hoy en día. La construcción bajó de 3 millones de metros anuales a 2.5, un poco menos del 20%. Sin embargo, si vemos la barra gris, que es la parte de edificios de apartamentos, que es el área quizás de mayor enfoque para nosotros, debido a que nuestro mercado son edificios residenciales de lujo, así que ahí es donde vamos a dirigir la mayor parte de nuestra atención. Incluso ha crecido un poco, de 1.100.000 metros a 1.200.000, a 1.348.000. Entonces, ahí podemos tener una charla bastante extensa de por qué el ritmo de construcción no ha bajado. Yo creo que al final del día es un tema de que los ciclos de construcción de los edificios son bastante largos y una vez uno comienza un edificio lo tiene que terminar y eso son aventuras que toman dos o tres años, que si uno mezcla con esto, digamos, información imperfecta y a destiempo, a veces nos demoramos seis meses, un año o un poco más en tener una lectura adecuada del mercado y decir, oye, quizás ahora sí llegó el momento de poner los pies en los frenos y aguantar. Entonces, al final del día, parar esa inercia es bastante difícil. ¿Cómo se refleja eso que acabamos de ver hace un momento, que era información de contraloría, que es solamente metros cuadrados ya a nivel de inventario y de unidades? Lo que vimos anteriormente era solamente construcción. Eso no nos dice qué se ha vendido y qué está disponible, que también es un reto en Panamá, pero tratando de hacer algunas conclusiones con las datas que tenemos, podemos ir a ver la información que presenta Convivienda, que nos parece que es excelente porque ellos van a todos los municipios y obtienen los permisos de ocupación. Lo que nos dice cuántos metros, digamos, cuántos de esos metros se convierten en viviendas terminadas. Eso nos dice que en los últimos cinco años, del 15 al 19, se produjeron un poquito menos de 100 mil viviendas. Entre 14 mil 771 en el 2015, íbamos a un pico de 23 mil 400 en el 2017, y ya después veníamos bajando, y en el 2019 terminamos un poco por debajo de 17 mil unidades. De esa producción, según el estimado de Galería Inmobiliaria, que de nuevo es otra fuente de información, porque estamos tratando de atar cabos de distintas fuentes, según Galería Inmobiliaria, a febrero del 2021, habían 26 mil unidades disponibles. Y ahí tienen un poquito la data de cómo estamos por rango de precio en los diferentes metrajes, perdón, en los diferentes rangos de precio, tanto para febrero del 2021, con 26 mil 300 unidades, como para febrero del 2020, el año anterior, con 28 mil 721 unidades. El tema de obtener la data de cuántas ventas se han dado es particularmente difícil por la complejidad de que en el negocio inmobiliario quizás uno la venta la hace en un momento y la entrega la hace en otro. Entonces la pregunta siempre es si yo tomo la venta al momento en que me firman el contrato, quizás el dato más certero es el de Galería Inmobiliaria. Si quiero tomar la venta al momento del traspaso, entonces quizás ahí tenemos que recurrir al registro público, pero el registro público tiene las complejidades de que ahí se mezcla primera venta con reventas y ahí ya no solamente estamos viendo el promotor, sino lo estamos viendo es toda la actividad de todos los dueños. Pero para efectos, lo que nosotros queremos ver hoy es tener una idea de los índices de rotación y más o menos los volúmenes. Y cuando nosotros vemos ese número de 26 mil unidades, ese yo creo que debería ser un número que a todos nos preocupa. Es un número elevadísimo para un país de la escala de Panamá y de la cantidad de hogares que hay en Panamá, específicamente un universo como de un millón de hogares es lo que se maneja en Panamá a grandes rasgos. Entonces, la siguiente pregunta es, bueno, ese número es un número alto, es un número bajo, históricamente ese número es como luce. y lo que nosotros vemos es que realmente ese número llegó a un pico en el 2017 donde habían 34 mil unidades disponibles. Eso fue en febrero del 2017 para tomar la foto en el mismo momento. Y en el 18, el 19, ese número se mantuvo bastante estable, bajando un poco y ya después de pandemia, en el 20 y en el 21, que realmente la construcción se desaceleró de manera importante por las restricciones, el número bajó, pero bajó muy poco. O sea, si nos ponemos a ver de febrero a febrero, de febrero del 20 a febrero del 21, bajaron aproximadamente 2 mil 500 unidades, pero un año donde prácticamente no entró inventario nuevo. Entonces, aunque se dio, digamos, un mínimo respiro porque bajó el inventario, definitivamente con un año de que no hubo producción, esas cifras no son cifras alentadoras. Entonces, ¿desde dónde estamos viendo nosotros esto? O sea, desde la óptica del promotor. Entonces, para los promotores, la situación de hoy en día, ¿cuál es? Hay un volumen de venta muy disminuido. Yo creo que eso, la data lo corrobora y a nivel de industria lo conversamos a diario. La capacidad crediticia de los clientes se ha deteriorado por causa de estos temas de las suspensiones, de las moratorias, etcétera. Los bancos con justa razón están siendo muy cautelosos a la hora de evaluar y desembolsar un crédito. Entonces, eso también se ha dificultado. El costo financiero para el promotor se ha vuelto un número mucho más elevado de lo que todos teníamos pensado porque típicamente el promotor asumía que al momento en que el edificio se terminaba, pues la deuda se cancelaba y ahora estamos en una situación donde la deuda vive dos, tres, cuatro, o cinco años después de que el proyecto ya está terminado y la realidad es que nadie toma eso en consideración dentro de sus presupuestos y está afectando de manera muy importante tanto el flujo como la rentabilidad de los proyectos. Y por último, pues la falta de flujo. Al no tener ventas, al no tener abonos y tener los gastos operativos y el endeudamiento, pues definitivamente el promotor está teniendo un crunch importante en su flujo mes a mes. Vamos a ver un poquito más adelante cómo lucimos los promotores en el mundo de los préstamos modificados y ahí pues claramente se va a ver la afectación del flujo. Entonces, esas preocupaciones que nosotros tenemos también hay que sopesarlas contra la realidad que tienen los clientes y los clientes ahorita mismo están en un momento donde ellos saben que este es un buyer's market y la misión de los clientes es extraer todo el valor posible al comprar una unidad. Entonces, ahorita mismo los promotores estamos en el medio donde nos están tirando muchas fuerzas en muchas direcciones, el mercado, los bancos y los clientes y la verdad es que llega un momento donde los promotores se nos está se nos está complicando tanto esto que llega un momento donde quizás entramos a lo que Claudio Valencia durante pandemia estaba hablando de lo que era la muerte financiera de los proyectos que llega un momento donde ya el proyecto es irrecuperable a nivel de capital e incluso deuda. Pasando al siguiente punto que apunte hace un momento decíamos, bueno, los bancos también tienen una situación donde ellos han estado financiando de manera importante los proyectos lo que es el rubro de la construcción son 5.700 millones de dólares de crédito a nivel nacional que si vemos cuánto es el sector público en todo Panamá son 52.741 millones o sea que la parte de construcción es un poquito más del 10% de la cartera privada de los bancos. históricamente el negocio de construcción inmobiliaria es un negocio que le ha gustado a los bancos porque es un negocio que les entrega una garantía real siempre ha habido un entendimiento de que si el banco financia conservadoramente hay un precio al que si lo tienen que rematarse debe vender sin problema lo que me llega al siguiente punto hay un nivel de capitalización relativamente importante en muchos de estos casos donde el promotor tiene que aportar el terreno parte de los costos de construcción parte de los indirectos lo que le da al banco una cobertura una cobertura atractiva históricamente como ustedes saben los bancos piden un nivel de preventa para poder realizar el proyecto y parte del reto que nos estamos encontrando hoy en día es que esas preventas que se hicieron hace dos o tres años hoy en día no se están pudiendo materializar por deterioro las condiciones financieras de esos compradores otro tema interesante que tiene Panamá que no sucede en muchos mercados es el tema de las finanzas solidarias donde los accionistas garantizan a título personal los créditos de los proyectos y por último hay un tema también que ha sucedido en Panamá que lo que hablábamos hace un momentito que es el cambio del modelo de venta antes por el tema de la escasez la gente quería comprar muy temprano para obtener un buen precio y para aprovechar cuando había disponibilidad hoy en día como la gente siente que el mercado está tan lento y que no hay apuro la gente no se acelera al momento de tomar su decisión quiere ver el producto terminado quiere ver cómo termina el edificio quiere escoger la unidad específica entonces el proceso se ha vuelto bastante diferente a lo que venía en su momento qué pasa qué pasa con estos 5.700 millones casi 5.000 bueno en enero eran 5.800 el febrero del año pasado eran 6.200 millones qué pasó con estos créditos durante pandemia resulta que el 63% de esos créditos o sea 3.600 millones de dólares al mes de febrero habían aplicado a la moratoria estaban clasificados como préstamos como préstamos modificados si nosotros vemos todos los distintos tipos de créditos que se podían que se podían tomar el modelo de la moratoria ahí veremos rápidamente que construcción es uno de los que más alto nivel de acogida de la moratoria tuvo lo que pues claramente indica el nivel de estrés que hay en la industria nosotros pensamos que esto lo que va a hacer es que la llave del financiamiento para nuevos proyectos se va a cerrar con tantos proyectos en distrés pensamos que los bancos deben restringir mucho el crédito para nuevos desarrollos para dar tiempo al mercado de que vayan a generar ventas y limpiar y limpiar créditos un tema del mercado de hoy en día es que generar preventas digamos a los costos de construcción estimados se vuelve muy difícil porque estás compitiendo contra gangas que están listas para entrega inmediata de proyectos que están en distrés entonces inclusive si la llave del financiamiento no se hubiera cerrado generar preventa a precios razonables se vuelve muy difícil porque en muchos casos los promotores están vendiendo a costo o incluso por debajo de costo para poder salir de los financiamientos pero cuando uno está haciendo un proyecto nuevo de cero pues eso eso no se debe hacer porque si no simplemente se decide no ejecutar el proyecto o sea que nosotros estamos pensando que los próximos años la construcción nueva salvo ciertos pockets que tienen mercados que quizás estén más sanos debe estar bastante lenta como les comentábamos nosotros venimos del mercado de residenciales de lujo de propiedades de más de 300 mil dólares que está particularmente afectado así que nosotros consideramos que en nuestro rubro sobre todo debe haber muy poca actividad de construcción de nuevos proyectos en los próximos años mientras la cartera se va limpiando entonces ante todas estas fuerzas que estuvimos dando compartiendo y comentando hace un momento los promotores tuvimos que tomar una decisión tenemos mucho inventario no tenemos venta no tenemos flujo los clientes nos están haciendo ofertas que están por debajo de nuestro costo que no podemos aceptar entonces ¿qué podemos hacer? y se dio el tema de comenzar a tomar el inventario de producto terminado y alquilarlo a un precio que aunque sea cumpliera los intereses digamos fue como el primer paso en esa ruta que muchos promotores fueron tomando en Panamá ¿cuáles fueron los efectos de esas decisiones que se tomaron a nivel macro mucha gente en el mercado la fue tomando a la vez? definitivamente hubo un deterioro en las rentas entró una cantidad de inventario impresionante y esa oferta pues comenzó a reducir los cánones de alquiler hasta el punto de que la idea inicial de que los alquileres cubrieran los intereses pues no se llevó a cumplir y los alquileres a los que se llegaron no cubrían los intereses y los costos de la propiedad sin embargo para muchos promotores la decisión era tener algo que me estaba produciendo cero y que me estaba costando intereses y cuotas de mantenimiento y me estaba costando impuestos o tener algo que por lo menos tuviera algún nivel de renta que me ayudara a compensar parte de mi cash flow en el tiempo nosotros lo que hemos visto pues tanto en nuestro portafolio como los portafolios de algunos promotores cercanos a nosotros es que ha habido un muy buen nivel de colocación esos alquileres en el tiempo se fueron dando hay muchos edificios que tienen un nivel de ocupación interesante y ahí fue donde nosotros comenzamos a ver digamos el siguiente paso en la evolución de este modelo y fue donde los promotores con el anhelo de vender que es lo que realmente es nuestro negocio comenzamos a negociar con clientes la figura de alquiler con opción a compra porque decimos bueno si yo tengo un cliente que lo que desea es alquilar eso me resuelve el corto plazo pero realmente a largo plazo yo necesito vender o sea que quiero poner el foco en esta figura sin embargo a nosotros en lo personal la figura del alquiler con opción a compra no nos gusta por dos razones la primera es que nosotros pensamos que para el promotor tiene lo peor de los dos mundos porque solamente el promotor se obliga eso que significa si nosotros acordamos un precio hoy el promotor se obliga a respetar el precio entonces si pasan dos años o tres años o el tiempo que se acuerde los precios suben pues el promotor está obligado a respetar un precio inferior que negoció en un momento de crisis sin embargo si el precio baja el comprador no está obligado y el comprador siempre tiene la potestad de regresar donde el promotor y hacer una oferta inferior a la del contrato y muy probablemente pues el promotor en ese momento tendría que tomar la decisión entonces no hay equidad en esa relación y la segunda es que el tema de que los alquileres son abonables al precio de venta últimamente para el promotor salvo que el promotor ya haya salido del financiamiento que no es el caso de la mayoría de los que están en nuestro rubro realmente todos esos alquileres que el cliente paga en el tiempo ese dinero se pierde porque ese dinero lo consumen los intereses que tenemos nosotros por no haber podido vender esa unidad entonces realmente lo que para efectos prácticos termina siendo el precio de venta es lo que se ejecuta al momento de la opción de compra no el valor total que recibimos del cliente lo que nos mete en una situación donde los precios efectivos que estamos logrando son precios bastante bastante bajos nosotros somos de la opinión de que es mejor darle al cliente un precio interesante atractivo probárselo ya y que el cliente reciba digamos el beneficio de ese descuento en vez de hacer un alquiler donde el precio el precio se va deteriorando y no es en beneficio ni del cliente ni del alquiler sino que se consume en pagos de intereses entonces al final del día parte del del mensaje de hoy es que yo creo que estas cosas se han venido dando sin embargo en respuestas a las fuerzas del mercado donde teníamos una situación adversa para el promotor el promotor tomó la decisión de comenzar a hacer arriendos para colocar el inventario alrededor del tema de los arriendos se nos ocurrió la idea de que esos arriendos podrían ser viables para que fueran clientes de compra y poco a poco nos fuimos metiendo en esto y lo que nosotros percibimos que ha sucedido es que hemos hecho como una cascada que ha tenido como tres grandes efectos muy negativos para el mercado y cuando hablo del mercado me refiero al punto de vista del promotor que está intentando vender su inventario lo primero es se eliminó totalmente el mercado de inversionistas típicamente en Panamá como en muchos lugares hay un mercado de personas que especulan con unidades que compran apartamentos en preventa en plano a buenos precios y después lo alquilan y tienen un bonito negocio de alquiler de propiedades pero ahorita mismo con el deterioro de las rentas ese mercado realmente ha desaparecido porque las cuentas a los inversionistas no les dan lo segundo que también es un tema muy duro es que se ha pospuesto la decisión de compra los clientes ahorita mismo siempre piensan que el mercado no ha tocado fondo y que mientras más esperan podrán obtener mejores precios y todas estas figuras de alquileres y alquileres con opción a compra les dan a ellos una alternativa para disfrutar de activos de calidad con muy bajo riesgo y sin mayor compromiso y al final del día el negocio de los promotores es un negocio muy financiero que tiene altos niveles de apalancamiento y la verdad es que si la decisión de compra se pospone y nosotros tenemos que seguir cubriendo nuestras obligaciones financieras definitivamente eso es un esquema para el que los promotores no estamos preparados nosotros no estamos estructurados para negocios de largo plazo y lo último que es incluso lo más triste es que en muchos mercados maduros cuando el el mercado se comprime y entra en crisis entra en lo que en inglés le llaman los voucher funds que ha habido en Europa en Estados Unidos las crisis y aquí en Panamá han llegado voucher funds han habido personas que han tratado de hacer eso y salvo por casos muy específicos ni siquiera esos grupos están pudiendo hacer transacciones importantes para limpiar mercado y eso tiene que ver con muchas cosas y al final del día tiene que ver con los niveles de endeudamiento a los que estamos llegando los promotores que no nos permiten bajar el precio más allá de X número y de nuevo los voucher funds lo que quieren es revender o alquilar y si el mercado de reventa no se mueve y el mercado de alquileres no es atractivo entonces el voucher fund no puede rotar su dinero inclusive si lo compra a un descuento interesante entonces se cerraron los wallets se trancaron las carteras y ahorita mismo los promotores estamos en una situación muy precaria el mensaje que nosotros estamos tratando de llevar y yo creo que el objetivo de estas conversaciones hasta cierto punto es tratar de sonar las alarmas nosotros sentimos que el mercado está un poquito como un letargo donde vemos que los clientes no están llegando no están comprando las ideas que tuvimos antes de la pandemia y durante la pandemia pues fueron buenas ideas en ese momento pero hoy en día necesitamos hasta cierto punto sacudirnos entonces la pregunta que nosotros nos hacemos internamente es como nosotros como rubro como industria podemos crear las condiciones para que el mercado esté incentivado a comprar y llegamos a la conclusión de que mientras el costo del alquiler sea materialmente inferior al costo de adquirir una propiedad no se va a reactivar el mercado inmobiliario simplemente los incentivos apuntan muy fuertemente hacia el alquiler más que hacia la compra y con esto dicho yo quiero hacer aquí un caveat porque entiendo que lo que estoy diciendo es muy específico a un sector nosotros entendemos y compartimos que Panamá como destino de negocio de sede de empresas multinacionales de hub de la región le conviene tener un mercado de rentas sano para atraer talento del extranjero que venga a vivir en comunidades de calidad y nosotros consideramos que Panamá tiene que tener una buena oferta para atraer a las empresas y a sus ejecutivos quizás lo que yo estoy diciendo ahorita apunta mucho más al mercado llamémosle el mercado natural del edificio residencial donde el estereotipo de la persona que compra es la familia establecida local que planea vivir indefinidamente en Panamá que digamos son los clientes naturales entonces como nosotros incentivamos a esas familias de que compren y de que y de que y básicamente de que no estén viendo las opciones de los alquileres con opción de compra y este tipo de cosas que a día del día no resuelven los retos del promotor lo primero es hay un tema de normalización de rentas que ahorita mismo las rentas se deterioraron por los altos niveles de desocupación que habían lo que nosotros hemos visto es que ahorita los niveles de ocupación han subido pero las rentas se han quedado más o menos donde estaban no han subido entonces estamos invitando a los a los colegas a ver que si tienen buenos niveles de ocupación pues que que poco a poco tratemos de ir buscando una correlación más razonable entre la renta y el valor del activo la segunda es el tema de las modalidades de venta estos temas de los alquileres con opción a compra pues como nosotros les comentamos no nos parece una salida clara nosotros pensamos que el promotor debería estar ofreciendo planes de pago modalidades donde el financiamiento sea proveniente de los bancos que nos financian pero el tema de los alquileres con opción a compra como lo hemos visto ejecutado en algunos casos nos parece que es preocupante y lo tercero es tener las cuentas claras parte del tema es que uno a veces no hace el forecast de qué me va a pasar a mí a mi negocio si yo sigo como estoy por los próximos dos o tres años entonces quizás no tomemos la foto hoy en día tomemos la foto a dos tres o cuatro años de este mismo estilo de hacer negocio y entendamos en qué camino estamos yendo y tomemos una decisión de qué podemos hacer hoy para no tener una decisión dentro de dos tres o cuatro años donde quizás ya no tenemos tanta libertad porque ya el deterioro ha sido demasiado material estas tres ideas macro cómo las tratamos de aterrizar y les doy un ejemplo que estamos haciendo con un promotor colega y amigo el caso que vimos con este promotor es un caso como lo estamos diciendo ahorita mismo un edificio que se hizo para vender y que tiene una porción que se vendió y una porción que se alquiló más del 90% alquilado tarifas muy bajas y una parte importante de esos alquileres con unción a compra prácticamente nadie los ha ejecutado todavía porque también están dentro de los plazos entonces qué estamos haciendo con él lo primero que le dijimos es hay que hacer una tarea de segmentación que es un poquito lo que yo apuntaba hace un momento si tenemos un cliente que es un ejecutivo de multinacional extranjero ese cliente pues dejémoslo quieto dejémoslo quieto no lo toquemos porque ese no es un cliente viable de compra sin embargo las personas que suscribieron los contratos con alquiler de opción a compra deberían ser el foco de nuestro esfuerzo entonces si tenemos X número de clientes con contrato lo segmentamos vemos lo que son viables para compra y venta y la idea aquí no es mandar una carta a todo mundo que a partir del lunes la renta nueva es X y crear un pandemonio en el proyecto queremos ir con mucho cuidado con pinzas y lo que estamos haciendo es estamos tomando todos los todos los contratos y estamos viendo el momento de renovación de esos alquileres o el vencimiento de esos contratos y lo estamos poniendo como en una escalera o en una cascada para no abordar a todo mundo a la vez sino poderlo ir dosificando de uno a uno y ver y podernos mover cómo funciona cómo funciona el abordaje que le estamos haciendo entonces al momento en que llega el momento de la renovación o el vencimiento lo que estamos yendo con los clientes es llegar donde ellos con una propuesta de compra y venta de la mano con nuestro banco interino en otras palabras si yo tengo el banco que me dio el crédito de construcción yo voy donde el banco le digo tengo un cliente este es el perfil dame un financiamiento a 20 años a 30 años qué tasa me ofreces etcétera hacemos la matemática y llegamos donde el cliente y le decimos mira se llegó el momento de que se vence el contrato se vence la opción mira qué buena propuesta de financiamiento te hemos podido conseguir entonces las opciones que tenemos son ejecuta la opción de compra aquí tienes un financiamiento muy atractivo si no se ejecuta la opción de compra entonces bueno renovamos el contrato y el canon de alquiler del contrato renovado sería X monto y la idea aquí es tratar de ver si uno le dice al cliente si se vence el contrato llega el momento donde tenemos que aumentar la renta entonces la situación ideal para el cliente y para el promotor es que compres de esa forma no tenemos digamos que no tenemos que aumentar la renta y claramente también el ejercicio de aumentar la renta es apuntando hacia una renta que se parezca mucho a la letra del banco de forma tal de que el cliente digamos muy naturalmente diga no por el mismo dinero yo prefiero comprar ¿qué puede suceder ahí? pues ahí pueden suceder varias cosas lo primero que puede suceder es que el cliente por un tema de cash flow simplemente no esté dispuesto a meterse en deuda o a un alquiler más alto donde quizás ahí lo que se puede hacer es pasar al cliente a una unidad más pequeña dentro del mismo edificio que tenga la misma mensualidad eso es una manera de aumentar las rentas y la otra es que el cliente ejecute la opción de compra o la tercera es que el cliente desocupe el bien nosotros parte de lo que de lo que conversamos con este promotor es que en este proceso quizás haya que sufrir un poquito y que si ese nivel de ocupación lo tenemos en noventa y pico por ciento y podemos ir de uno en uno pues tener un poquito de estómago y pensar que quizás vamos a desocupar uno que otro apartamento como parte de este proceso pero como lo vamos a ir tocando de uno en uno no vamos a tener un descalabro en el edificio donde todo el mundo va a salir va a salir corriendo que al final del día es el último punto de la cascada que tenemos que manejar con mucho cuidado el inventario para controlar los niveles de desocupación pero hasta cierto punto también un apartamento que desocupan es un apartamento que se puede mostrar porque parte del reto que tenemos es que hay promotores que tienen mucho inventario y no tienen nada de inventario para entrega inmediata porque está todo alquilado entonces en teoría uno tiene inventario pero en la práctica uno no puede llevar donde un cliente mostrarle un apartamento modelo y después llevarlo a una unidad y uno decirle esta es tu unidad te la puedo entregar en dos semanas entonces tener algo de inventario para mostrar en general a nosotros no nos molesta para terminar y que es yo creo que la gran conclusión de lo que quería compartir con ustedes hoy y todo este tema de sonar las alarmas es que algo que nosotros tenemos que tener muy presente es que el mercado de venta de propiedades nuevas y el mercado de alquiler son dos mercados que se interrelacionan no corren por separado lo que pasa en un mercado afecta el otro si nosotros vemos el real estate clock que es la gráfica que está a la mano derecha ahí tenemos las diferentes etapas del mercado que el mercado de oferta inmobiliaria es muy cíclico y es muy conocido el ciclo cómo funciona esto está estudiado pero si se dan cuenta el primer disparador del recobro es el aumento de rentas que es el que les estoy marcando ahí en rojo con la flecha una vez las rentas comienzan a aumentar el mercado se puede comenzar a recuperar obviamente nosotros no podemos subir la renta unilateralmente la renta para subirla tiene que justificarse las condiciones del mercado para que la gente esté dispuesta a hacerlo y los niveles de desocupación tienen que justificarlo y es una serie de cosas pero mi comentario aquí nada más es para que nosotros tengamos en mente la interrelación que tiene el mercado de rentas con el mercado de venta de propiedades y en Estados Unidos esta relación que tienen aquí es una relación que para ellos es muy natural ellos dicen si la renta es 15 veces o sea si el valor de la unidad es 15 veces la renta anual hay que comprar porque eso significa que las rentas están muy caras si el valor de la unidad es 15 a 20 veces la renta anual en ese rango digamos el mercado es eficiente digamos en ese rango cualquier decisión funciona porque estás en un punto donde financieramente alquilar o comprar digamos son muy parecidos son intercambiables y la última es que si el valor de la unidad es más de 21 veces el valor del alquiler pues realmente nadie 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 va a estar incentivado nadie va a estar incentivado a comprar yo creo que lo que estamos aquí seamos compradores seamos vendedores seamos arrendadores muy rápidamente podemos hacer esa matemática y en muchos casos en Panamá lo que nosotros estamos viendo es que esa relación está bastante por encima de 20 y nosotros como promotores después nos enfrentamos un cliente que dice bajo esas condiciones prefiero no comprar y a veces nosotros nos frustramos pero yo creo que no debemos no debemos frustrarnos sino debemos entender que en gran medida los clientes que están haciendo esto están tomando una decisión financiera sana y correcta y es en atención a las condiciones de mercado que nosotros mismos como industria desafortunadamente hemos creado entonces esta estrecha relación de los alquileres con los precios del mercado es algo que nosotros debemos entender es algo que nosotros debemos respetar y es algo que estoy invitando hoy a todos los que estamos en el rubro tratemos de comenzar a prestar un poquito más de atención y comencemos a tratar de administrar un poco mejor con eso dicho pues nuevamente les agradezco su tiempo les agradezco inmensamente la atención y me encantaría pues abrir el foro para que conversemos cualquier comentario pregunta o respuesta que puedan tener estamos a la orden vale Mario excelente y muchas gracias por tu presentación aquí tenemos una pregunta de Enrique Aguirre que es el presidente de Amcham bienvenido Enrique y aquí pregunta ¿en cuánto tiempo se estima el periodo de recovery según la tendencia que se está observando en Panamá en promedio estos ciclos cuánto dura? excelente excelente pregunta originalmente nosotros queríamos pensar que el ciclo iba a poder ser dos o tres años sin embargo post pandemia lo que hemos estado viendo es un ritmo de ventas mal contada de 500 unidades al mes 500 unidades al mes nos llevan a 6.000 unidades al año 6.000 unidades al año lo enfrentamos a un inventario de 25.000 unidades estamos hablando de 5 o 6 años ¿qué pasa? lo que nosotros estamos haciendo y por lo que nosotros estamos tratando de compartir esta información es casualmente porque en la medida que sobrevive esta figura el alquiler con opción a compra la recuperación va a ser larguísima esto será un calvario de 5, 6 o 7 años para nosotros poder tener una recuperación necesitamos vender eso es lo que nos va a sacar de aquí y el alquiler con opción a compra atenta contra nuestra capacidad de vender entonces originalmente ese número de 2 a 3 años hoy en día pues ya no lo estamos viendo a menos de que algo pase y ojalá estas charlas contribuyan en algo a eso así que yo pienso que puede ser cualquier cosa entre 3 a 5 años ojalá me equivoque y salgamos antes pero lo estamos viendo un ciclo bastante largo un comentario rapidito que quiero hacer nada más y eso es una charla profunda por otro lado es los costos de construcción en Panamá se van a disparar entonces parte del tema que la gente no ha visto es que en la próxima ronda de desarrollo inmobiliario que venga cuando nazcan proyectos nuevos el costo por metro va a ser materialmente más costoso que lo que se construyó en los últimos años entonces va a haber un desconecte entre lo que nosotros estamos vendiendo hoy cuando la gente trate de hacer proyectos nuevos porque los precios de preventa no van a hacer sentido el mercado probablemente no los vaya a aceptar por un tiempo entonces también la recuperación alrededor de inventario nuevo hay que ver cómo están los commodities para ese momento pero como lucen las cosas hoy puede que haya puede que haya un tema un tema un reto importante también hay que alargue el tema de la recuperación por lo difícil que va a ser hacer proyectos nuevos y la última pregunta de cuánto deben durar los ciclos los ciclos deben durar entre 7 y 10 años sin embargo 7 y 10 años el círculo completo desde que empieza hasta que termina aquí estamos hablando de 3 a 5 años salir de la cola en Panamá además está decir que el ciclo inmobiliario positivo ha sido increíblemente largo que también es parte parte de la razón por la que también el golpe está amplificado claro bueno Mario mira voy a comentar varios temas como al aire así que tú sencillamente me interrumpes cuando quieras o en el momento que te suena algo diferente o parecido y no vas tu viewpoint o sea Panamá creció de manera muy sostenida mínimo por 10 años o sea realmente finales del 2005 al principio del 2006 en un periodo presidencial y en el siguiente por obras públicas privadas de gran tamaño que todos conocemos y mucha inversión privada inversión extranjera directa Panamá creció como por 10 años o sea fue muy sostenido y en la crisis del 2008 en Estados Unidos nos afectó menos por mucha inversión de países vecinos y países más del sur ¿no? pero o sea realmente Panamá lo sorteó muy bien y fueron digo con un par de bumps y un par de sobresaltos pero 10 años sostenidos el concern que uno ve con esto es que realmente uno puede mirar mil comparativos mil países y la historia de todos pero realmente cada país es único cada situación es única y realmente el concern es este tail la cola actual en la que estamos y este recovery o sea realmente si va para lo largo en buen panameño o sea realmente si son 7 años ya venimos en 2015 16 por ahí ya veníamos con temas hacia abajo ya estamos en el 2021 o sea que realmente la pandemia agravó la situación que ya se tenía más o menos entonces y estamos tenemos que salir de la pandemia y salir de como estábamos antes o sea que ya realmente van 4 o 5 años en esto entonces nos quedan 3 años más ahí serían 8 años o sea eso es lo que hay que pensar eso 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 por un lado por otro lado me gusta la lógica de que realmente el tema aquí es de administración de contratos y yo sé que quizás los promotores históricamente vendían contribuían entregaban otro proyecto y seguían la rueda así por 10 años ahora es quien quiere tener un departamento de gestión de contratos lo hacen los financieros los abogados los contadores quien lo hace pero ¿por qué? porque hoy el comprador hoy tu inquilino como es una compra tiene un call option entonces está pagando una prima y él puede ejecutarla y listo como bien dices obtiene más bargaining power entonces tienes que ver todos estos contratos que son inquilines como es una compra como call option o sea que está comprando el comprador para la redundancia entonces ese es el tema un promotor históricamente no tiene un departamento de tesorería sofisticado como una entidad financiera para gestionar estos contratos pero están vendiendo contratos o sea sí hay cemento y hay finca y hay PH pero si olvidamos eso por un segundo es la venta del contrato entonces por ejemplo hacer esa cascada que dice muy bonita muy fina fecha de renovación hacer contratos mínimo de un año y ponerlo muy claro que se notificación la renovación hacerla de manera anual porque ahí estamos hablando ahí ya estamos leveling the playing field entre el developer o el seller de la opción y entre el buyer de la opción ya cada año vamos a mirar esto no we're talking ese es el primer paso que los promotores tengan esta cultura financiera o se les brinde este tipo de servicio o gestión que la desarrollen para administrar sus contratos como si fueran opciones y estar realmente encima de las renovaciones con pinza como bien decías y yo digo pinza todos los días porque todo hoy en día es con pinza cada cliente es un contrato cada contrato es una familia suave y con pinza irlo viendo por demographics por quién es el buyer de dónde viene nacionalidad empresa local internacional verlo todo con detalle aunque es una opción financiera hay personas detrás no es una opción en el en el CBO o lo que sea entonces hay que verlo desde el punto de vista me llamó mucho la atención que menciona proyecto X que el 90% fue alquilado o sea eso para mí es una cifra muy alta y me dejó un poquito impresionado 90% del inventario que no vendió ya listo del no vendido pero entonces de 100% del edificio dímelo en Bop Park cuánto vendió y cuánto alquiló de manera general del edificio imaginémonos que el 50% se vendió en la época que el mercado estaba mejor y el 50% que quedó la gran mayoría lo tiene alquilado ahora sí es que eso fue lo que pensé cuando lo dijiste yo a eso me suena a 50-50 cuando usé en 90 pero claro 90 de lo que le quedó de los partes no vendidas ok ya ahora te voy a dar te voy a dar un comentario que es un approach diferente y para pues para compartir un poquito lo que ha sido nuestra experiencia nosotros no hacemos alquiler con opción a compra no es nuestro negocio no nos gusta como tú bien dices no tenemos el departamento para gestionarlo y a nosotros nos gusta tener un poquito la presión la presión de que tenemos que vender porque el tema del alquiler eso es una una curita y aquí necesitamos una intervención mayor correcto sin embargo nosotros tenemos productos como mucha gente que son productos atractivos entonces nosotros ¿qué hacemos? cuando alguien quiere cuando alguien quiere alquilarnos nosotros tratamos de agarrar las puntas y nosotros decimos nosotros no estamos en el negocio de alquiler pero si el alquiler hace sentido yo me volteo y yo vendo el apartamento alquilado y nosotros afortunadamente pues tenemos una base amplia de socios capitalistas y nosotros tratamos de hacer eso nosotros tratamos de ir donde nuestros inversionistas y decirles la promotora no alquila pero aquí hay una persona que cuesta pagar tanto el apartamento lo puedo vender en tanto y yo voy donde este inversionista le vendo el apartamento le entre un contrato pues a dos años que muchas veces no es mucho más que eso que no se puede conseguir pero al final del día yo estoy separando y yo muy claramente tengo visibilidad de cuál es mi negocio de desarrollo y cuál es el negocio de alquiler que es de otra persona buenísimo entonces si yo tengo un negocio de alquiler que no cuadra no es bueno para mí no es bueno para un inversionista no es bueno para nadie entonces ¿por qué lo estoy tomando? lo estoy tomando o lo estaría tomando ¿por qué? porque es muy duro ver un apartamento vacío da dolor cuesta plata pero también es muy duro tener un apartamento o un edificio lleno de alquileres y que al final de mes igual la cuenta no de oye pero mira que me gustó mucho porque lo montas en tus libros y después haces un offloading o sea haces como un puente lo estructuras lo alquilas consigues un buen precio y consigues un buyer para ese producto que ya está alquilado ya lo puedes vender como una inversión financiera de manera muy clara este es el contrato este es el plazo paga esto esas son las condiciones y este es el strike y te doy un par de ideas porque al final del día mientras más gente hagamos cosas como estas mejor porque estamos incentivando la compra nosotros como promotores si nosotros tomamos un contrato digamos a dos años nosotros como promotor a la persona que le vendemos en el apartamento le aseguramos esos dos años eso que significa si el inquilino se le va yo nosotros o le conseguimos otro o ya del flujo nosotros se lo tendremos que pagar pero al final del día es más barato pagar un alquiler que igual dar la plata al banco en intereses es lo mismo claro claro entonces el riesgo hoy lo tengo al 100% claro digo es que eso es como tipo underwriter o sea estás underwriting el contract por dos años tenemos que hablar porque yo que inversionista me parece que es un buen producto yo lo que tiene inversionista la verdad que mira en US después del 2008 llegaron no sé si fue Blackstone o Blackrock y compraron el pocotón de propiedades y crearon rent-backed securities o sea que empaquetaron todo esto y emitieron los valores que pagan en renta a los inversionistas entonces el mercado se definió rápido porque entró mucho capital a comprar a distressed prices entonces por eso es que en Estados Unidos en pandemia ¿qué ha pasado? los precios para arriba o sea se han disparado ciertos estados y ciertos counties de manera bárbara que ha sido impresionante de New York al sur de la Florida los precios se han aumentado de manera muy muy interesante también en Texas también en otros lados lo que nosotros sentimos que es la particular de la particular la particularidad de Panamá y en el material le paso muy rápido por encima de eso y si no te abiertamente es porque nosotros estamos inmensamente agradecidos con los bancos que nosotros con los bancos hemos tenido una relación maravillosa y no quiero que suene como una crítica a los bancos porque no lo es es la realidad de nuestro mercado pero la realidad ¿cuál es? si en Panamá nosotros tenemos un proyecto que está endeudado y en los últimos años la gente pidió moratoria y en estado acumulando intereses hoy en día tú tienes un monto de dinero de deuda por metro cuadrado digámoslo que de llegar un voucher fund normalmente el voucher fund ya va a querer comprar por debajo de tu deuda por metro cuadrado correcto pero en Panamá tenemos fianzas solidarias de los accionistas correcto en Estados Unidos si tú eres un promotor y tú estás en esa situación tú te sientas con el banco todo el mundo reparte dolor por así decirlo y al final del día salimos correcto si en Panamá tú haces eso básicamente saldrías del banco y los promotores inversionistas se tenían que meter la mano en el bolsillo y terminar de liquidar correcto entonces hay un quiebre donde los voucher funds han tratado de venir a Panamá y llegan donde un promotor le dicen te compro X cantidad de unidades a tanto claro y el que está del otro lado dice es que para yo aceptar esa oferta tengo que poner plata en la mesa claro porque no cierra el círculo claro pero tú sabes que es lo más triste al paso que damos eso va a pasar pero la pregunta es a cuántos centavos sobre el dólar o sea dímelo así ballpark han ofrecido 10% off 20% o sea cuántos centos sobre cada dólar de deuda o sea te doy una idea o sea a nosotros nos han llamado incluso antes de pandemia y me ahorro los nombres nosotros estamos en Costa del Este y Santa María por supuesto y venía una persona de confianza seria y decía tengo un fondo que está en lugar que está buscando y tiene X cantidad de millones de dólares para invertir cuáles son las condiciones 1500 dólares el metro wow yo le digo yo le digo yo qué hago con 1500 dólares el metro cuando mi construcción está sobre 2000 el costo de construcción está sobre 2000 recordemos que Costa del Este y Santa María lo que está ahorita mismo en inventario era producto que estaba supuesto a venderse a 3000 dólares el metro correcto entonces ese producto debió costar 2500 dólares el metro para que el promotor tuviera un margen del 17 del 18 entonces cuando hoy en día la gente quiere comprar a 2500 o a 2000 está comprando muy por debajo del costo y eso y eso es una realidad entonces si la gente dice yo quiero pagar 1500 dólares es que eso está muy lejos hasta del endeudamiento mínimo correcto entonces no se puede hay veces que tú tratas de sentarte con ellos y empujarlos a algo que sea como un happy medium pero la verdad es que no se puede no se ha logrado y en gran medida es porque todo lo van a contrapesar con el alquiler claro y nadie se atreve a tocar el alquiler el alquiler está escrito en piedra entonces si la variable del alquiler no la muevo lo único que aguanta que lo golpees es el precio entonces yo hasta cierto punto que estoy diciendo señores se trancó la rueda tratemos de subir la variable del alquiler porque eso es lo que nos trancó la rueda a todos y lo que nos tiene todo trabado claro pero sabes cuál es el problema si alguien alquiló por 2000 dólares unidad X y pasa un año y tú le dices mira a ver hay que renovar el contrato todo bien nice y le dicen mira la cláusula tal una renovación te avisé con 60 days notice y tienes comentada X porcentaje pero el galado está en 1900 o está en 2000 ese es el problema o sea que el cliente hoy tiene todo el incentivo to walk away se tiene que se ha que mudar ok él dice yo voy a pagar 1000 o voy a pagar 2000 pero no te voy a pagar 2002 ya y se muda o sea y se muda aquí tenemos gente que se muda todo el tiempo yo hablo con gente que se está mudando cada año de acuerdo eso no existía antes o sea ahora la gente anda shopping around viven aquí viven allá viven en todos lados de acuerdo y ese y ese es el reto y ese es el reto y por eso era que decíamos que el tema el punto de partida es un high occupancy y cuando nosotros decimos subir el precio del alquiler o sea no probablemente no va a ser un aumento alquiler que te va a cambiar la vida claro me entiendes o sea uno puede subir un toque porque uno sabe si uno se dispara está fuera de mercado pero comenzar a poner un poquito de presión un poquito de presión te doy un comentario nosotros en nuestros proyectos desde hace un tiempo para acá que el proyecto está completo nosotros hemos estado subiendo las rentas para nuestros clientes y la gente te dice bueno porque lo que pasa es que yo conozco a alguien que alquiló a tal precio y nosotros decimos no hay ningún problema porque esa unidad ya se alquiló las que están available ahorita mismo no están a ese precio entonces sí perfecto alguien alquiló a ese precio en algún momento fine y el que lo amarró fantástico por él pero estamos con el inventario de hoy ahora si tú estás en un proyecto que está lleno de inventario tuyo de los inquilinos de los inversionistas y hay una rebatiña en precios ahí ahí sí está muy complicado el tema esto esto se puede en la medida de que de que hay un nivel de ocupación interesante sí mira Mario en verdad me he quedado pensando bastante o sea la verdad que vi las cifras muchas las veo o sea realmente el tema de la rotación del inventario el tema del mercado primario cómo están las colocaciones el inventario disponible lo que se ingresa al mismo registro público o sea las ventas han caído como un 50% más o menos no tengo las cifras a mano pero se han caído de 6 mil unidades al año vendidas a como 3 mil y pico la verdad que no sé pero va por ahí y estoy viendo el tema de los precios los proyectos pero te voy a decir una idea al aire te voy a decir lo que pasó en Estados Unidos y tú lo vas a averiguar o sea lo que pasó en ciertos lugares después del 2008 people stopped building o sea tampoco es así pero qué pasó del 2000 al 2008 construía el jardinero no hay nada malo con el jardinero pero lo que te quiero decir es que en Estados Unidos se hicieron promotores anybody se hizo un promotor en un county de 100 mil personas había un promotor y otro y otro y otro entonces todos construían casas y hacían así entonces en Estados Unidos la crisis fue tan severa que la gente dejó de construir llegaron estos fondos y compraron a precios equis o sea que la gente tomó el hit en el momento entonces es igual que el tema de las tasas de interés yo creo que you have to take the hit en el momento si tú tomas el hit en el momento te puedes sanear de verdad versus estar en la camilla por años estar ahí por años cuánto cuesta mantenerte ahí por año o sea hay que sacar lo que tengas adentro y operar y ver si funciona o no y ya entonces esta solución de estos alquileres son esa panacea esa curita esos interest rates que se manejan que mantienen el mercado artificial cuando hay que take the hit y take the hit es planear mejor los proyectos segmentar los clientes colocar las unidades dedicarse a vender manejar los contratos con pinza e ir aumentando gradualmente los alquileres y trabajar juntos de manera como industria en un norte claro ese es el único tema pero pensar en eso y you have to take the hit take it today take it fast no porque mantenerlo así de manera artificial va a prolongar el tema de este recovery mira yo tengo yo tengo yo tengo una muy buena relación con un promotor que es amigo personal y él y él siempre me ha dicho que él es vertical o sea cuando él siente que el tema se está poniendo complicado él mete el pie en el acelerador con todo y limpia en este ciclo lo que él hizo fue exactamente lo que tú dijiste él agarró el mercado tú lo veías desde afuera y la gente estaba como que comenzando a dudar como que está pasando aquí y en lo que nosotros estábamos pensando qué está pasando aquí él comenzó a rematar y remató cuando todavía había más liquidez y más mercado remató súper súper temprano y ahora que ha venido con todo este lío con todos estos problemas él estaba casi que fuera de mercado o sea cuando 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 comenzó todos estos problemas lo agarraron con proyectos chiquitos porque él hizo todos mis proyectos grandes los líquido claro no va a meter en proyectos que roten rápido y efectivamente pasó eso entonces lo agarró la crisis como nos ha agarrado a todos pero la composición de su portafolio es totalmente diferente y mucho más lean belleza entonces él ahorita mismo está muy cómodo porque él tomó una decisión muy dura tiempo atrás pero ¿qué es lo que él me dice? lo que él me dice es ellos invierten el capital de su grupo de su familia él toma la decisión y él vive con las consecuencias claro es muy común que los promotores en Panamá tenemos que cumplir con expectativas con rentabilidades con otros con terceros claro y a veces es difícil llegar donde personas y decirles señores este es el presupuesto nuevo claro pero totalmente de acuerdo el históricamente el que logra limpiar muy rápido y lee bien el ciclo lo que estaría es en este momento comprando cosas baratas y estudiar ahorita mismo disfrutando en vez de estar como estamos los que tenemos inventario que ahorita mismo estamos estamos luchando contra un mercado que está muy muy flóvo mira te lo digo así como tú lo sabes esto es igual que The Big Short que Goldman Sachs esto es igual que el First Mover Advantage o sea yo vengo de esa escuela y tú también y sabemos que tiene que ser así ahora lo que tenemos en el medio hay que tomar estos hard choices today pero lo que quiero decir es que tenemos que todos ver nuestros portafolios carteras clientes inversionistas en make hard choices con la data con la data pura y cruda de dónde estamos hoy y qué es lo que queremos hacer porque prolongar las cosas de manera indefinida de a cuenta gota tiene sus riesgos posteriores así que nada pero lo quiero dejar con una nota de que Panamá está creciendo bárbaro la verdad que la actividad se ha repuntado bastante lo que estamos en la punta de inversionistas extranjeros lo que estamos viviendo y es difícil de creer pero es así o sea así que se siente mucha actividad así que yo espero que los precios también vayan como que reflejando eso en el tiempo y que se mejore esto para todos así que esas sean todas mis palabras no sé si Mario tienes últimas palabras el día de hoy no muchas gracias a todos por acompañarnos quedo gratamente gratamente sorprendido y muy entusiasmado con el evento que hemos tenido hoy han tenido tremendo poder de convocatoria se los agradezco inmensamente esperemos que hoy pues les hayamos podido dar información y contenido de calidad y el ejercicio simplemente es para que para que todos nos sacudamos un poquito comencemos a tener charlas abiertas alrededor de de estos temas que son los retos que estamos viviendo todos y tratemos de ver cómo hacemos para para romper un poquito este ciclo y tratar de ver si podemos buscar alternativas que nos funcionen así que ahí siempre estamos a la orden nosotros pues tenemos como te comenté tenemos nuestros proyectos residenciales de lujo tenemos nuestra práctica de consultoría financiera así que pues nos encantaría pues acercarnos a ustedes conocerlos y estamos siempre a la orden no digo por supuesto que sí así que porque todo lo que hacen es muy lindo y me ha encantado todo así que tenemos mucho de qué conversar nos queda la mitad de año todavía siempre hacemos más eventos así que definitivamente que we'll be in touch y nada no me puedo despedir sin nuevamente agradecer a todos los miembros presentes de la junta directiva de AMCHAM de los invitados y agradecer nuevamente a nuestro Patron Leadership Circle que es 3M AES Panamá Chevron British American Tobacco Pro Panamá nuestros miembros Gold que es Dell Technologies Ricardo Pérez y Morgan Morgan y nuestros sponsors con Monsignor International Terminal y Microsoft así que estoy muy contento de arrancar el comienzo del semestre y trimestre y el mes el día de hoy con Mario Pérez excelente invitado del grupo Valor un excelente grupo económico y financiero e inversión y advisory de los 20 años un promotor de lujo con very interesting and unique ideas que es lo que más nos encanta aquí así que de seguro que seguiremos el contacto y hasta la próxima vale así que nos vamos porque si no nos quedamos ok así que todos tengan un buen día chao